Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de absoluta incompetencia y desdén por las consecuencias, el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido un grave error que está afectando severamente al sector turístico del país. La dictadura, en su enésimo despliegue de ignorancia y autoritarismo, cerró por error las cuentas bancarias de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, confundiéndola con una ONG en su reciente purga de 1.500 organizaciones no gubernamentales. La IATA, lejos de ser una entidad sin fines de lucro, es el ente regulador global del transporte aéreo, esencial para la emisión de boletos y la operación de agencias de viaje en todo el mundo. Este absurdo acto ha paralizado la emisión de boletos aéreos en Nicaragua, dejando en el limbo a miles de pasajeros y afectando gravemente a las agencias de viaje locales que dependen de su funcionamiento fluido. Es una tremenda estupidez, denunció un empresario del sector turístico que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Están afectando el sustento de empresarios pequeños y medianos que solo intentan ganarse la vida decentemente, agregó visiblemente indignado. Las consecuencias de esta acción desatinada no se hicieron esperar. La aerolínea Avianca ya retiró su inventario de boletos y otras compañías podrían seguir su ejemplo si no se resuelve rápidamente esta crisis provocada por la ineptitud gubernamental. Mientras tanto, las agencias de viaje se ven obligadas a pedir a sus clientes que compren directamente desde sitios web internacionales. Una solución temporal que no compensa el caos generado por el régimen. Representantes del IATA están desesperadamente buscando una audiencia con el gobierno para aclarar esta situación, pero hasta ahora han sido ignorados, dejando en el aire el futuro de miles de viajeros y el sustento de trabajadores del sector turístico nicaragüense. En resumen, la dictadura de Ortega y Murillo, en su afán de control y su incapacidad para discernir entre entidades, ha demostrado una vez más su desprecio por el bienestar económico y la estabilidad del país. Mientras tanto, el pueblo nicaragüense paga las consecuencias de su incompetencia sin límites. En un nuevo y desvergonzado ataque contra las raíces culturales de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una embestida devastadora contra las organizaciones dedicadas al hipismo, eliminando de un plumazo a 108 clubes y asociaciones que mantenían viva esta tradición en todo el país. Sin previo aviso y con la frialdad característica de un régimen totalitario, el Ministerio del Interior, Mint, ordenó el cierre de estas organizaciones el 19 de agosto de 2024, bajo el pretexto de no reportar sus estados financieros, acusación tan vaga como absurda. Entre las víctimas de este nuevo golpe autoritario se encuentran 87 clubes hípicos y 21 asociaciones de caballistas de todos los rincones de Nicaragua, desde Managua hasta Jinotega, pasando por Matagalpa y Chinandega. Incluso el prestigioso club hípico de Managua, que solo semanas antes había organizado el desfile hípico en honor a Santo Domingo de Guzmán, con el respaldo y colaboración directa de las autoridades municipales y la Policía Nacional, no se salvó de la guillotina del régimen. La ironía es tan cruel como evidente. Solo tres días antes de dar el zarpazo final, Rosario Murillo, en uno de sus monólogos llenos de hipocresía, celebraba públicamente la realización de desfiles hípicos en Nueva Segovia, Granada y Madrid, en lo que parece ser una estrategia calculada para desarmar cualquier posible resistencia. Este ataque no solo representa la destrucción de un patrimonio cultural profundamente arraigado en el corazón del pueblo nicaragüense, sino también una traición a aquellos que, hasta hace poco, colaboraban con el mismo régimen para mantener viva la tradición. Las palabras de agradecimiento de la Asociación de Caballistas de Managua hacia las autoridades ahora suenan vacías y traicionadas. Una muestra más del desprecio que Ortega y Murillo sienten, por la cultura y el pueblo que dicen representar. Desde finales de 2018, la dictadura ha eliminado 5.383 ONGs en su afán de consolidar un control total sobre la sociedad nicaragüense, y la aniquilación de estas 108 organizaciones hípicas es solo el último episodio de esta brutal cacería. En una muestra descarada de su poder absoluto, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, reformó las leyes que regulan a las ONGs solo un día después del cierre masivo, abriendo la puerta para la disolución de 151 asociaciones y cámaras empresariales adicionales. En un despliegue descarado de despilfarro y opulencia, Rosario Murillo, la autoproclamada reina de las luces del régimen sandinista, ha anunciado la instalación de más árboles de la vida en diversas rotondas de Nicaragua. Estas monstruosidades metálicas, que no son más que un reflejo del delirio de grandeza de la pareja dictatorial, serán erigidas en municipios como Masaya, Granada, Managua, Nandaime, Catarina y La Paz Centro, sumándose a las ya existentes 160 estructuras que asfixian al país con su voraz consumo de energía. Mientras miles de familias nicaragüenses luchan por cubrir sus necesidades básicas, Murillo celebra con desvergüenza la llegada de más de estos triunfos metálicos. Según la propia Murillo, cada uno de estos colosos consume una asombrosa cantidad de 9.000 kilovatios hora de electricidad por día, suficiente para abastecer a 9.000 hogares de familias populares, quienes apenas pueden permitirse el lujo de consumir 150 kilovatios hora mensuales. Una burla sangrienta a la precariedad en la que vive gran parte del pueblo nicaragüense. La ironía es insoportable. Mientras Rosario Murillo se regodea en la instalación de estos absurdos monumentos al despilfarro, cada árbol de la vida instalado alrededor del aeropuerto Augusto C. Sandino, por ejemplo, consume tanta energía como 960 viviendas nicaragüenses. Estos árboles de la vida no son más que símbolos del poder opresor de un régimen que, en lugar de iluminar el camino hacia un futuro mejor para sus ciudadanos, sólo brilla con la luz de su propia corrupción y decadencia. Mientras Murillo sigue adornando el país con sus arbolatas, el verdadero Nicaragua, el de los barrios humildes y los hogares desesperanzados, sigue apagado, sin acceso a la energía que estos árboles consumen sin piedad. Rosario Murillo podrá iluminar las rotondas, pero no puede ocultar la oscuridad en la que ha sumido a Nicaragua. Cada bombillo LED que enciende es un recordatorio cruel del desprecio del régimen hacia el bienestar del pueblo. ¿Cuántas familias más tendrán que sacrificar su escasa electricidad para que Murillo pueda seguir exhibiendo su victoria? El verdadero triunfo sería ver a Nicaragua libre de la tiranía que ahora pretende encender las luces de su propio fracaso. El implacable avance de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las instituciones religiosas en Nicaragua ha alcanzado un nuevo nivel de crueldad con la confiscación del emblemático colegio Madre del Divino Pastor en Diriamba, Carazo. Fundado hace 93 años por las hermanas capuchinas, este bastión de la educación religiosa ha sido despojado de su legítima administración, la congregación religiosa Madre del Divino Pastor, y transferido al control del Ministerio de Educación, MINED, en un golpe que busca silenciar cualquier vestigio de independencia en el ámbito educativo. La noticia, que resonó como una bomba entre la comunidad educativa y religiosa, fue confirmada este miércoles por el diario La Prensa de Managua. Las autoridades del colegio, visiblemente consternadas, citaron de urgencia a todos los padres de familia para informarles del cambio que despoja a las monjas de la administración del recinto, entregando así el control al MINED, es decir, al mismo estado que ha impuesto un régimen de terror contra cualquier entidad que no doblegue su voluntad. El Colegio Madre del Divino Pastor, que ha sido un pilar en la formación de generaciones de nicaragüenses desde 1931, es ahora una víctima más del despiadado asedio de Ortega y Murillo contra la libertad religiosa y educativa en el país. Las monjas que han dedicado sus vidas a la educación y al servicio de la comunidad, se ven ahora forzadas a abandonar su hogar, ya que incluso su residencia en Diriamba pasará a manos del estado. La congregación, que también administra colegios en Bluefields y Managua, se enfrenta a un futuro incierto bajo la sombra de la dictadura. Este brutal acto de confiscación es sólo una pieza más en el rompecabezas de represión que el régimen ha venido armando con la eliminación de miles de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a labores religiosas, educativas y humanitarias. En un país donde la libertad de expresión y la autonomía se ahogan bajo la bota autoritaria, la toma del colegio Madre del Divino Pastor representa un golpe directo al corazón de la educación y la fe en Nicaragua. Rosario Murillo, en su insaciable sed de control, ya ha anunciado reformas que imponen nuevas y draconianas disposiciones para las organizaciones no gubernamentales, exigiendo que trabajen de la mano con entidades estatales, en una maniobra que no busca más que sofocar cualquier atisbo de independencia y subyugar a todos bajo el yugo del régimen. El arrebato del colegio Madre del Divino Pastor no es sólo un ataque a un edificio, es un asalto a la historia, a la fe y a la identidad de un pueblo que ve cómo cada día se le arrebata más de lo que le pertenece. Ortega y Murillo, con su afán de poder absoluto, están escribiendo una historia de oscuridad donde las luces de la educación, la religión y la libertad son apagadas una a una.